A fin de año, algunas personas suelen recibir ingresos adicionales o dineros extras. Es por eso que los delincuentes se aprovechan y afloran en esta época del año. Debido a esto, la Policía Nacional nos brinda algunas recomendaciones. Por ejemplo, una ciudadana en Sonzón fue víctima de robo, ya que un extraño le ofreció ayuda para retirar dinero de un cajero. Fue el momento donde el delincuente aprovechó y la robó. Recomendarles en cuanto a que este mes recibimos muchos primas o unos ingresos extras, es importante que entre todos cuidemos y tengamos autoprotección. Por ejemplo, personas que no saben cómo usar un cajero, pues solicite la ayuda de personas de confianza, policías. Muchas veces la gente también cuando va a las entidades bancarias a retirar o a consignar grandes sumas de dinero, también recuerden que la Policía está dispuesta a acompañarlos, la Policía Nacional, el cuadrante. Y tener mucho cuidado también las entidades financieras con este tema de seguridad. Por otra parte, desde la Policía Nacional se hace el llamado a los habitantes del municipio a que acaten las normas y además se cuiden y no usen elementos pirotécnicos, así como a disfrutar de las fiestas de fin y comienzo de año en paz. La alcaldía municipal ya expidió su decreto número 107, donde hace unas prohibiciones para el uso de la pólvora. Entonces, estas incluyen tanto el transporte, almacenamiento y uso de elementos que tienen fósforo blanco. A raíz de esto, pues, basado en la ley 1801 y en el mismo decreto, pues hay unas sanciones que por parte de la policía se pueden dar a las personas que se encuentren haciendo uso de elementos pirotécnicos. De igual manera, lo importante de eso es que necesitamos evitar a toda costa las lesiones de los niños, niños y adolescentes, que muchas veces son los más afectados, pues, con este tema de la pólvora, incluso que usando una chispita mariposa, que un tote, que una papeleta. Entonces, también la invitación es a que la comunidad nos informe también dónde están vendiendo este tipo de elementos, porque son elementos que están prohibidos. Y recordarles que los padres también tienen una responsabilidad en cuanto al uso de la pólvora de estos niños. También se pueden ver afectados por comparendos con ley 1801 y el restablecimiento de derechos por parte de la comisaría de familia. Es muy importante, pues, que también la gente le gusta muchas veces el consumo del alcohol y recuerden que el consumo del alcohol trae, por sí, pues, otras consecuencias, como las riñas, bueno, la violencia intrafamiliar, entre otras. Pues, la idea es manejar ese consumo para no llegar a extremos, pero si las cosas pasan, pues, informar siempre al cuadrante y a la Policía Nacional para que nosotros podamos llegar a hacer una prevención por medio de comparendos de ley 1801 o otro tipo de controles. Por último, la recientemente nombrada como nueva comandante de estación, Capitán Ley de Ospina, habla de sus expectativas de trabajo en el municipio. La Policía llevo 13 años y he trabajado en diferentes departamentos como el Putumayo, Rizaralda, Medellín, el área metropolitana y recientemente, pues, llevo un año y un mes en Antioquia. Y en Antioquia he pasado por unidades como el aeropuerto José María Córdoba, Jardín y, pues, ahorita que estoy en Son Son, recién llegada. Tratar de mantener todas las condiciones de convivencia y seguridad ciudadanas equilibradas, de forma que todos sintamos que estamos en un lugar seguro, que la ciudadanía, que el campesino que viene, pues, de las veredas se sienta seguro y que no tenga, pues, como esos problemas de, bueno, de inseguridad, valga la redundancia, y atacar algunos fenómenos que de pronto están por ahí moviéndose en el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!